Hola amigos, estamos aquí en Moscú y es muy frío, solo 10 grados y estamos en verano, ¿qué es eso? El verano en Moscú es peor que el invierno en Medellín, pero así es, hay que poner mucha ropa caliente, estamos aquí con la vista espectacular al río principal de Moscú, se llama Volga, hay muchos barcos y la vista es divina, espectacular, estamos aquí en el crucero sobre el río más importante de Rusia, detrás está Kremlin y por todos lados hay algo que es tan bello que yo no puedo creer en mis ojos, es una hermosura, venga, y eso es la oficina del presidente del país, Vladimir Putin, por aquí muchachos, por aquí, ¡Qué belleza!